La bienvenida cordial a cada uno de ustedes a este canal de servicio al prójimo, canal cultural, querida familia, querida audiencia. Seguimos pasando por los diferentes consultorios, seguimos entrevistando, dialogando a las diferentes especialidades para llevarles a ustedes el lenguaje de la medicina. Nos encontramos en el consultorio del doctor Miguel Campullano, neurólogo, a quien agradecemos el tiempo que dispone de compartir con cada uno de nosotros. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que diagnostica, evalúa y trata la neurología, su especialidad? Buenos días. La verdad que hay muchas enfermedades dentro del espectro de la neurología, pero esencialmente la neurología trata aquellas enfermedades que se producen por una alteración en las funciones del cerebro, de la médula espiral y del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios. Dentro del teorema de enfermedades tenemos las enfermedades de los trastornos motores, tenemos las epilepsias, los dolores de cabeza, los síndromes de venciales, tenemos los trastornos cerebrovasculares, los formosos ACV, tenemos muchos trastornos relacionados con el comportamiento y con la conducta, hay trastornos genéticos, en fin, es una enorme cantidad de enfermedades que valga la neurología. Muy bien. Doctor Miguel Campullano, en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso central, ¿cómo está integrado el cerebro el trabajo que realiza? Porque me parece que es el motor que domina un poco. Es una pregunta bastante amplia y bastante compleja. El sistema nervioso central está formado esencialmente por células que tienen la capacidad de transmitir información mediante pequeños impulsos eléctricos. A estos impulsos llamamos impulsos nerviosos. Si bien no es tan simple, pero en realidad hay algunas neuronas que se encargan de favorecer un estímulo o la acción de un estímulo a un estímulo, y hay neuronas que se encargan de inhibirse ante la recepción de un estímulo. Es decir, hay estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios. Y existen neuronas que se encuentran en una posición intermedia, que lo que hacen es mediar entre las neuronas que son excitatorias e inhibitorias. ¿Eso qué significa? Una neurona, para hacer una función motora, cognitiva, dentro de comunicación, recibe información eléctrica y transmite información eléctrica. Dependiendo del área del cerebro y de las conexiones de esa área del cerebro, esas conexiones van a dar distintos tipos de resultados. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda levantar una mano, para que no pueda levantar una mano tienen que pasar muchas cosas. Yo le tengo que dar la orden al hermano de que se levante. Eso significa que el tronco de mi cuerpo se tiene que quedar fijo, la articulación del hombro tiene que hacer una determinada fuerza para sostener la posición, unos músculos tienen que relajarse, para que otros músculos se contraigan. Y todo eso es una enorme cantidad de información. Algunas células van a estimularse y otras van a inhibirse. El cerebro que se encarga es de coordinar qué grupo neuronal se excita, qué grupo neuronal se inhibe, para poder tener la respuesta. Muy bien. Doctor Miguel Capuzano, neurólogo, en el caso de las patologías de la enfermedad de la epilepsia, ¿qué actúa allí en esos síntomas? Y después en el ACV, accidente cerebro, vascular, el tratamiento posterior. Bien. La epilepsia, particularmente estábamos hablando de esto de la fitita, pequeñas descargas eléctricas de los impulsos nerviosos. En un momento dado, en nuestro cerebro, hay miles de millones de millones de conexiones y todas están descargando. Algunas son excitatorias, otras son inhibitorias, radiatorias, siempre. En algunas circunstancias muy particulares, un grupito de neuronas descargan todas juntas con un impulso excitatorio. Es algo que no debería pasar. El cerebro funciona como un pequeño caos organizado, con pequeños estudios portavocados. Cuando en algún momento se produce una descarga uniforme de un grupo grande de neuronas, literalmente se produce un cortocircuito el órgano eléctrico. Ese cortocircuito es lo que se conoce como convulsión. Dependiendo de dónde se produce ese cortocircuito, dan distintas manifestaciones. Por lejos lo más frecuente, por lo más simple de ver, son las convulsiones motoras, la sacudida, la postura normal, que llama la atención y demás de familia. Y se debe porque un grupo de neuronas en el área motora o cerca de la motora, descargan todas juntas. Entonces, eso que no debería pasar hace que se produzca un cortocircuito, en vez de haber miles de millones de pequeñas descargas, es una descarga única de gran voltaje, y eso es lo que produce la convulsión. Con los tratamientos anticonvulsivos, lo que tratan de hacer es evitar esa hipersincronía de neuronas para que no se produzca esa enorme descarga unísona. Para eso se utiliza los tratamientos antipolíticos. Y con respecto al ACV, que son siglas de la sigla de ataque del cerebro ocular, lo que sucede en un ACV es que un pedacito del cerebro, por distintos motivos, deja de recibir sangre. Ya sea porque se tapó una arteria, ya sea porque se rompió una arteria. Entonces, cuando ese pedacito del cerebro deja de recibir sangre, literalmente ese pedacito del cerebro se infarta. Cuando uno habla de un infarto, de un órgano, habla de un pedacito de órgano que está muerto. Entonces, como un pedacito de órgano que está muerto, eso no vuelve a la vida, no se recupera. Pero ¿por qué el paciente que tiene una cerebro que se recupera algo? Es porque como el cerebro es un órgano inteligente, las áreas que están sanas aprenden o intentan reemplazar al área que ya no están. Por eso que muchas personas recuperan, no recuperan lo suficiente, pero son funcionales. Alguien que no podía caminar, bueno, caminar, camina raro, pero camina. Alguien que no podía hablar, vuelve a hablar y le cuesta, pero se puede hacer entender y se puede comunicar. Con respecto al tratamiento posterior al ACV, lo que uno hace es tratar de, con el estudio durante el periodo agudo, durante el momento del ACV, trata de ver por qué una persona tuvo el ACV. Cuando uno sabe por qué esa persona tuvo un ACV, que habitualmente es porque es hipertenso mal controlado, porque es diabético mal controlado, porque tiene problemas de colesterol mal controlado, es decir, por los factores de riesgo cardiovascular. Pero también hay otras enfermedades, enfermedades en las arterias del cuello, enfermedades en los grandes vasos que salen del corazón, enfermedades del corazón que pueden producir ACV. Entonces, cuando uno estudia al paciente que está teniendo un ACV, trata de ver por qué lo tuvo. Y cuando sabe por qué lo tuvo, el tratamiento lo que trata de hacer es evitar que eso se repita. Por ejemplo, si un paciente tiene muchos problemas de presión y de colesterol y tiene aterosquerosis, es decir, placas de colesterol pegadas en la pared, el tratamiento trata de evitar que esas placas se vuelvan a romper. Si tiene una hipertensión mal controlada, uno trata de controlar la hipertensión. Si tiene una diabetes mal controlada, uno trata de controlar el azúcar, no la diabetes. Si tiene colesterol o tiene problemas de colesterol en sangre mal controlado, trata de controlar eso. Y obviamente de cambiar algunos hábitos, comida, actividad física, cese del hábito tabálico, dejar de fumar, ¿sí? Con el objeto de que no vuelva a tener un segundo episodio. Y en algunos casos muy particulares, donde hay alguna arritmia cardíaca, uno puede plantear anticoagulada al paciente. Pero normalmente el control después del ACV tiende a tratar de evitar un segundo ACV. No es tanto para mejorar el ACV previo, ¿sí? Es para evitar un segundo ACV. Para mejorar la secuela del ACV y la rehabilitación en todas sus formas. Muy bien. Doctor Miguel Campuzano, neurólogo. ¿Cómo afecta el consumo de estupefacientes ilegales al cerebro, las adicciones de los psicofármacos, la intoxicación, la secuela del ACV? En realidad depende mucho del fármaco o de las drogas en concreto. No todas las drogas actúan a un mismo nivel y no todas producen el mismo efecto en el cerebro, ¿sí? Existen algunas drogas que son, que hiperactivan el cerebro, como la azcaína, el éxtasis, el NCD. Y hay otras drogas que producen un fenómeno de agarracación, como lo es la marihuana, el THC. Distintas drogas producen distintos fenómenos. Todas tienen un elemento lesivo para el cerebro, dependiendo, sobre todo, del tipo de droga, dependiendo de la persona que utiliza la droga y dependen de algunos factores moleculares. ¿Por qué esto es importante decirlo? Una de las drogas más utilizadas que es legal es el alcohol. Y no todas las personas que toman alcohol en cantidad accionan de la misma forma. No porque el alcohol sea diferente, sino porque el cerebro que está consumiendo el alcohol es diferente. Entonces parte del efecto de la intoxicación también depende del cerebro que está intoxicando. No es todo por la droga. Entonces, la realidad es que, si bien todas estas drogas pueden producir algún tipo de lesión a distintos puntos, en distintos niveles y en distintas magnitudes, el resultado final de la intoxicación depende tanto del tóxico, de la cantidad de tóxicos y de la persona que está ocupada. Con respecto a las adicciones, en realidad son un área más del dominio de la psiquiatría que de la neología, pero lo que sucede en una adicción, la que sea, tanto para drogas ilegales como drogas ilegales, para el juego, adicciones a otras cosas, lo que sucede es que el cerebro genera un circuito anormal de recompensa y la recompensa se obtiene con ese algo a lo que soy adicto. Una droga, un juego, otro tipo de adicciones. Entonces, el cerebro, para poder generar el placer, necesita completar el circuito y necesita ese algo que me genera placer para generar placer. Ese es el circuito básico de casi todas las adicciones, independientemente del motivo que las genere, pero la adicción funciona de esa forma. Yo necesito placer, placer químico dentro del cerebro, y el placer lo obtengo a través de un elemento X. Una droga, una situación de riesgo, juego. Y eso es lo que genera en el cerebro el fenómeno de la adicción. Bien, para todos aquellos pacientes, los jóvenes que están pasando por una etapa de intoxicación en el cerebro por el consumo de estas drogas, ¿existe una etapa de desintoxicación, de rehabilitación, para después también incorporar los ansiolíticos, los psicotrópicos, o cómo actúa esta medicación? El periodo de desintoxicación, los desacostimamiento a una droga. Requiere un montón de elementos no solamente farmacológicos, requiere apoyo psicológico, un acompañamiento terapéutico, una preparación para el núcleo familiar, una preparación del paciente mismo. Y habitualmente los tratamientos farmacológicos en los pacientes que tienen adicciones, suelen hacerse con medicamentos que no generen adicción. Entonces, se escogen fármacos que no provoquen una adicción en el paciente que ya tiene un antecedente de una adicción. Hay personalidades que son personalidades adictivas, es decir, son personas que tienen facilidad para adquirir adicciones. Entonces, en una persona, impotéticamente, una persona que tiene una adicción puede tener otra adicción. Entonces, cuando uno trata de resolver farmacológicamente, o apoyar farmacológicamente la recuperación, escoge drogas que no sean adictivas, como por ejemplo la vencia de cepina. Se utiliza porque a veces uno trata de seguir las guías recatables y a veces no es posible por distintos motivos, casos, pero no es habitual que utilicemos en la desintoxicación o desaventuración de un adicto, pero no es algo habitual. Se hace, pero no es habitual. Se tiene que ser por alguna cuestión en particular. Normalmente cogemos drogas que no produzcan adicción. Muy bien. Para todos aquellos pacientes que tienen síntomas de miedo, de fobia, de temor, angustias, ansiedades, depresión. Para todos ellos, los antidepresivos farmacológicos, ¿qué efectos producen en las neuronas, en el cerebro? Los antidepresivos hay de varios tipos y lo que tratan de hacer es, como hoy hablábamos sobre los circuitos neuronales que son excitatorios e inhibidores. Muchas veces en algunos pacientes hay un exceso de actividad inhibitoria en el circuito del comportamiento y en otros pacientes hay un exceso de actividad excitatoria en circuitos que bloquean la conducta. Lo que hacen los antidepresivos de los distintos grupos farmacológicos es tratar de modular esta situación. Por lo tanto, el antidepresivo en el paciente con depresión debería modular la conducta hacia arriba, estar más activos, más participativos, menos deprimidos. Ahora, los antidepresivos tienen una indicación clara y específica en pacientes con depresión. Los otros pacientes, los que tienen miedo, los pánicos, los que tienen algún otro tipo de trastorno psicoafectivo, no necesariamente se los trata con antidepresivos. Se utiliza otro tipo de medicación y por eso que en realidad depende mucho del paciente concreto, de la sintomatología en concreto que tenga y del contexto clínico. Existen muchas personas en las que yo puedo optar por un determinado antidepresivo, pero no está recomendado un paciente que tenga problemas cardiovasculares. Entonces, si ese paciente tiene un problema cardiovascular, debo optar por otro tipo de fallo. Entonces, no necesariamente la indicación del tratamiento es pura y exclusivamente por una enfermedad diagnosticada. Muchas veces es, depende de la manera diagnosticada, del contexto del paciente y de las otras enfermedades que me permiten escoger uno u otro fármaco. Particularmente el efecto de los fármacos antidepresivos en muchos pacientes que tienen algunos de los sistemas que vos has contado, que están más bien del espectro psicótico, de los trastornos psiquiátricos o de los psiquiátricos, el efecto puede ser no beneficioso y potencial, el cuadro clínico, depende mucho del diagnóstico concreto, pero no es habitual que un paciente psicótico, con un síntoma puramente psicótico, empecemos con antidepresivo. Muy bien, querida familia, querida audiencia, vamos a seguir pasando por los diferentes especialistas, por los diferentes consultorios, para que nos hagan llegar el lenguaje de la medicina y nosotros podamos interpretar mejor de qué manera funcionan los diferentes sistemas que nos dan vida a nuestro organismo. Estamos junto al doctor Miguel Campuzano, neurólogo, que nos está expresando el funcionamiento del sistema nervioso central, el cerebro y todo el trabajo que realiza la neurología. Doctor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje para la familia en cuanto desde su especialidad, desde su experiencia, los aspectos que debemos tener en cuenta y en qué momento consultar al especialista cuando aparecen algunos síntomas? Por supuesto, la realidad es que los síntomas más habituales de consulta, de biología, son por lejos el dolor de cabeza y los movimientos anormales, temblores. Son cosas comunes y de todos los días y que se pueden ver en consultorios. Con respecto a cuando una persona debe sin dudar ser trasladados y activar el sistema de emergencias, es cuando hay una alteración en el estado de conciencia. Es un estado normal y de repente no lo puedo despertar, no reacciona o está raro, cambia radicalmente el comportamiento. Es un síntoma que puede abandonar una enorme cantidad de enfermedades. Y con respecto a lo que hace el ACV, que es por ahí la situación más frecuente de las emergencias en neurología, si bien muchos síntomas pueden constituir un ACV, por lejos los tres más frecuentes son la incapacidad súbita de utilizar el lenguaje, de repente no puedo hablar, de repente no puedo entender. La incapacidad súbita para utilizar la parte del cuerpo, habitualmente un brazo o una pierna, y la asimetría súbita de la cara, de repente la cara está torcida. Con estos tres síntomas, sumando el cuarto que es el dolor de cabeza intenso, sin antecedentes de dolor de cabeza, son los cuatro síntomas más frecuentes con los que debutan los ataques cerebros oculares, ya sea porque se está por una arteria, porque los agra, con una quistenia, con una hemorragia, etc. Con estos poquitos síntomas, yo creo que cualquier persona que presencia o que se colague puede hacer su consulta médica o activar el sistema de emergencia. Entonces, en Formosa, cuenta con una amplia red, ahora nos encontramos en el hospital central de la ciudad de Formosa, donde hay tantos neurólogos como los cirujanos de guardia pasiva las 24 horas de día, todo el año, y contamos con todas las instalaciones necesarias para poder dar el inicio del tratamiento de casi todas las emergencias neurológicas y neurológicas que les pueda ocurrir. Entonces, ante cualquier duda, si nos pueden consultar en forma ambulatoria, tanto en el hospital o en algún consultorio de neurológía, ante cualquier sospecha de la emergencia, el hospital central para adultos y la madre del niño para niños, tienen todas las herramientas necesarias para poder resolver o empezar a manejar la emergencia. Muy bien, doctor Miguel Campuzano, neurólogo, muchísimas gracias por compartir todas estas expresiones, todos estos conocimientos para nuestra audiencia, Servicio al Prójimo Canal Cultural. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes.